Aquí voy a leer un poema cuyo título es Juana Núñez la Negra Africana y se remite al año 1542, dice así Juana Núñez la Negra Africana llegó un día a estas tierras extrañas en el barco venido de España de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Juana Núñez fue la preferida de Álvaro Núñez, según nos confían los cronistas de esas travesías, que era ella con él muy a vida. De aquel tiempo encerrado en el tiempo y extraviado en disímiles vientos, como todos los que nos iremos, mucho y poco de los dos tenemos. De Álvaro Núñez guardamos con fechas el destello y ocaso en su estrella. Y de Juana, que acaso fue abuela de Cali, la famosa chipera. Juana Núñez vendía alimentos a los fieros soldados del reino, y avivaba en los más el deseo, pero a un hombre tenía por dueño. De aquel sol que marcó con la aguja los horarios y el sur en las brújulas, tras los libros que están en disputa, no nos queda sino una pregunta. Juana Núñez, la negra africana, que reía, tal vez, o lloraba, lejos ya de su tierra y su infancia, y a su suerte al final resignaba. Cuando aquel capitán la besaba en el lecho que lo resguardaba, ¿se sentía mujer venerada o tan solo una sombra ultrajada? No. 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 No.